La Virgen María La Virgen María está siempre donde está su Hijo y está presente en los momentos más duros y más difíciles de la vida de Jesús. En cuaresma nosotros tenemos que estar con María, cerca de María, que ella nos da fortaleza, como la recibió Jesús de su propia madre. Hay unos libros preciosos. Hay un clásico, Las Glorias de María de Alfonso María de Ligorio, son dos tomos. Unos libros que nos meten en cómo era la Virgen María, su sencillez, su amor maternal, su fortaleza, su ayuda, medianera de todas las gracias. Hay muchas anécdotas en este libro que hacen ver cómo la Virgen está siempre presente. Y hay otro, La Virgen Nuestra Señora, de Federico Suárez, que habla de la vocación de la Virgen María y nos hace ver que nosotros también tenemos una vocación, que Dios nos llama, nos pide, quiere que cumplamos con un papel, con una misión. Y qué mejor modelo que nuestra madre, la Virgen, que siempre dijo que sí a Dios y estaba dispuesta a servirla. Ella se llamaba la esclava del Señor. Allí tenemos dos libros muy buenos para la cuaresma, para amar más a la Virgen, Las Glorias de María de Alfonso María de Ligorio y La Virgen Nuestra Señora de Federico Suárez. ¡Gracias! ¡Gracias!